¿Qué es el acuerdo de Ortega? ¿Qué es el acuerdo de Ortega? Este año del 18 de abril. ¿Qué vigencia tiene hoy en Nicaragua? Dice la Biblia que por los frutos los reconoceréis. Eso no podríamos hacerlo en este caso porque después de dos años ese diálogo y ese convenio no tienen ningún fruto. Entonces uno supone que era una maniobra de Ortega de comprar tiempo. No me atrevería a especular si la OEA era tonto útil en este esquema o un bien intencionado interlocutor. Pero el hecho concreto es que estaba supeditada la dinámica anterior a la insurrección popular que es la misma que tenía todo el mundo. Mientras los nicaragüenses no muestren descontento, nadie tiene que mostrar y pegar carreras para ir a socorrerlos. Ahora, ¿se puede reformar este acuerdo? ¿Se puede ampliar este mecanismo de trabajo reconociendo la existencia de nuevos actores sociales y políticos en Nicaragua? ¿Sería este otro acuerdo? No es necesario. Simple y sencillamente se trata de implementar con mayor velocidad el cronograma. Se trata en síntesis... Pero perdón Roberto, hasta hoy ese cronograma ha sido definido, acordado exclusivamente entre el señor Almagro y el señor Ortega. Es decir, entre el OEA, el gobierno y el Frente Sandinista que son la misma cosa. Los actores que hoy están en la alianza cívica y otros que fueron incluso ilegalizados políticamente no forman parte de este acuerdo. Claro, pero el problema del cronograma y del acuerdo no son sus contenidos, son sus tiempos en este momento. Solo se necesita que se alinee la posición de la OEA. Por un lado de la boca, Almagro te dice, tenemos que ir a elecciones justas, libres y transparentes pronto. Y por otro lado, te da un cronograma de tres años para lograr eso. Entonces, la OEA tiene que escoger si sigue con la línea de que tres años, que no es nada más que una farsa en este caso, porque se necesita una salida rápida. O si se alinea con lo que el secretario general está diciendo, que hagamos elecciones justas, honestas, transparentes, pronto. Y entonces, lo que tiene que hacer uno es simplemente acelerar un cronograma que en sus contenidos no está mal. Su problema es que está a una velocidad como si estuviéramos en Suecia, en vez de con un país que prácticamente está al borde de una guerra civil. A inicios de esta semana, antes que se produjera la masacre del Día de las Madres y la masacre que ocurrió ayer en Masaya, el gobierno dijo en la Comisión Mixta del Diálogo Nacional que estaba dispuesto a discutir la agenda de democratización que presentaron los obispos. Una agenda que incluye reforma constitucional, reforma electoral. ¿Qué pasa con las propuestas de reforma electoral, de las cuales formó parte Ética y Transparencia con un consorcio de organizaciones nacionales en los últimos años, que simplemente fueron desoídas por el gobierno de Nicaragua? Mira, la cantidad de problemas de nuestro sistema electoral es enorme, pero los temas fundamentales no son de difícil solución, que es una de las cosas que hace fácil imaginar que con solo voluntad política el cronograma que te lleva a buenas elecciones en diciembre o enero de este año o comienzos del otro, es perfectamente aceptable. ¿De qué nos referimos? El primer problema que tiene nuestro sistema electoral es que el arbitraje es deficiente, el arbitraje está a cargo de un partido, es decir, no solo el árbitro pita penales a favor de un equipo, sino que patea los penales también. Entonces, si le quitas eso, ya la ley electoral es otra. ¿Por qué? Porque este árbitro estaba ignorando los principales candados que había para proteger la integridad y la transparencia de las elecciones y con solo aplicarlos, como ya se aplicaban anteriormente con esta misma ley, ya tenés elecciones aceptables. ¿Qué es el árbitro? ¿Es Roberto Rivas? ¿Es la cúpula del Consejo Electoral? ¿Es el sistema electoral? Y te digo esto porque el señor Almagro dijo a propósito de la renuncia de Roberto Rivas este viernes, que en todo el mundo sabe que ya no tenía ninguna función como presidente del Consejo, pero él dijo literalmente esto es un gran paso y es un paso en la dirección de reformas electorales. ¿Qué hace falta realmente para sanear ese que estás hablando vos del problema del árbitro? Mira, el problema no es con el Frente Sandinista. El problema es generar un sistema electoral como el que tenemos diseñado ahorita, en el cual los partidos hacen el arbitraje. Terminó siendo un solo árbitro del Frente Sandinista, pero en un inicio todos los equipos de la liga estaban metidos arbitrando cada juego según sus conveniencias personales. Entonces no se trata de restablecer cuotas de poderes partidarios, se trata de hacer lo normal y ordinario que hacen todos los países que quieren tener procesos electorales decentes y es que te integran un Consejo Supremo Electoral con decanos, con rectores de universidades prestigiosas, salidas rápidas y muy disponibles. Una de las grandes falacias de Ortega... Pero eso significa un saneamiento total. Ah, no, hay que correrlos a todos. Es parte del problema, por eso es que también... ¿Hasta dónde llega el saneamiento? Es fácil, una vez que vos tenés un nuevo Consejo Supremo Electoral, procede a retirar a los técnicos que necesite retirar y a contratar a los que necesite contratar. Es decir, todo cambio, no podés comenzar un nuevo proceso electoral con este Consejo y cambiarlo a mitad de camino. Tenés que darte cuenta que el cambio de inicio, para que todo empiece a caminar y fructifique en un balotaje en diciembre o enero, pasa porque un nuevo Consejo Supremo Electoral probablemente fruto del diálogo en el cual encontrar rectores, todo el mundo que coja su rector favorito ya sería un gran avance con respecto a cada cual poner a su fiscal nacional del partido como miembro del Consejo Supremo Electoral. En síntesis, hay que cambiarlos a todos porque el problema no era el presidente, el presidente del Consejo no es tan poderoso, es el administrador, ya ni eso según la última reforma, pero las decisiones son colectivas. Es decir, los fraudes solo ocurren si todo y cada uno de los magistrados ignora su trabajo constitucional y se pasa de lado. Y en este caso, recordemos, Carlos, tenemos que todos los magistrados, los siete titulares y los tres suplentes fueron escogidos de la lista del Frente Sandinista y votados estrictamente por los votos del Frente Sandinista. Aunque el presidente Ortega no ha dado ninguna señal pública, desde el orteguismo se conoce que existen indicios de que Ortega estaría dispuesto a adelantar las elecciones, es decir, a reducir su periodo presidencial como lo hizo en 1989 bajo la premisa de que él seguiría al frente del gobierno. ¿Es esto viable políticamente, legalmente, que se reproduzca lo que ocurrió en el 89 hoy, después de este baño de sangre? Obviamente son otros actores los más indicados para tomar esa decisión. Uno se imaginaría que es de difícil venta en el diálogo nacional, pero si ya a partir desde el punto de que vamos a armar un proceso electoral decente, con todas las garantías que implica la supervisión del proceso electoral y del cumplimiento de los acuerdos, y Daniel lo que quiere, y lo deja bien claro, es ser una especie de maestro de ceremonia y relegar a esa función también a su señora, pues entonces la cosa podría avanzar, pero tendría que ser mucho más de, yo sigo como estoy y en diciembre o enero tenemos elecciones, tiene que ser un poco, sigo como estoy, pero con las manos amarradas en lo que respecta a tener elecciones limpias. ¿Cómo se compagina la demanda de justicia que esté en las calles, que la representan las madres, con la demanda de democracia? El comunicado que acaba de sacar esta semana de Tiquetransparencia dice que el presidente debería ser investigado y eventualmente sometido a un juicio. ¿Qué instancia lo va a investigar y lo podría procesar en Nicaragua si controla todo el poder? Más allá de eso, Carlos, lo que estábamos tratando de soslayar ahí es que el diálogo por definición es negociación y los dos grandes temas que se están planteando, no son más que dos, es justicia y democracia. Entonces en el tema de justicia tampoco tenemos que usar eufemismos o mantenernos en lo abstracto. Concretamente justicia significa que las personas que perpetraron los asesinatos vayan a la cárcel. En la medida que esa parte de justicia no estás dispuesta a cederle, es decir, no estás dispuesto a bajarte del poder y ponerte de palo y comino para pagar vos y tu familia todos los crímenes que se han cometido, más los robos, más todo el pendiente que tenemos en este momento, en el otro lado está el tema de la democratización y para mí se va a hacer eventualmente el gran tema del diálogo nacional. Entender que como diálogo es negociación y hay dos grandes temas, va a haber un tira y encoge en ambas cuestiones. ¿Quieres más democracia? Ortega te va a dar menos justicia y en un diálogo la vas a tener que platicar. O por el otro lado, ¿querés la justicia que me ponga palo y comino? Bueno, no hay nada de democracia para que no me puedas poner en esa circunstancia. Es decir, hay que reconocer que el diálogo, más allá de esos principios que se mencionan de paz y de conversación y de encontrar la verdad, en el fondo es un encuentro donde hay capacidades de hacer daño político al otro. Si no la tenés, no hay diálogo. Y al final de cuentas, el equilibrio, o si hay o no hay un quid pro quo entre democracia y justicia, dependerá de la presión nacional, de la presión de la calle, de la presión internacional, que es lo que va a decir la última palabra. Sí, es lo que tenés. Como te digo, en el diálogo vos estás porque tenés algo de negociar, que es en un diálogo político la capacidad de hacerle daño al otro. En la medida que cambian las correlaciones de poder, antes no tenías ninguna capacidad de hacerle daño, por lo tanto ni siquiera tenías diálogo. En la medida que tu capacidad de hacer daño está manifiesta en ese diálogo, las concesiones y lo que puede sacar una de las partes se reduce. Gracias Roberto Curnes, Director Ejecutivo de Ética y Transparencia.